Hey, hola a todos, aquí presentes su amigo Grillo y estamos de vuelta amigos en un nuevo video de MyCraftPee de la serie de mi primera aventura en MyCraftPee ya saben que esta serie la verdad es que bastante tiene, que no la hemos traído y acabo de encontrarme a un burro aquí en mis sembradillos que me los está rompiendo voy a tener que matarlos si es que no se termina saliendo por si solo porque si no me los va a pisar todos, creo que ya se salió, se salió perfecto muy bien, pues salvamos al burrito por cierto, ya tengo skin chicos, ahí está, aquí la tiene y cambios que hemos tenido, la verdad es que no hay lo dejé prácticamente como ustedes lo recuerdan en el directo que realizamos ya no realicé ningún cambio, lo último que hicimos fueron estos cultivos y nos quedamos esas llamas que ven por ahí aunque, bueno, ya lo del burrito es aparte ya saben que también ya tenemos a Gerardo y tenemos a el perrito que no recuerdo si ya le habíamos puesto nombre o no eso la verdad, les soy sincero, no me acuerdo pero lo tendremos que checar a ver, creo que de trigo todo está bien no, no piso nada el burro oye, ¿por qué no se pone aquí la semilla? ahí está, perfecto no tengo ni idea de por qué no se ponía ahí la semilla pero bueno, vamos a quitar ese de aquí chicos, lo traigo nuevamente porque tenía ganas de jugar la verdad, tenía bastantes ganas de jugar otra vez pero si quieren que lo traiga con frecuencia necesito que lo apoyen, ¿vale? es lo único que les pido y yo lo voy a estar trayendo frecuentemente aquí está el perrito, ya saben que bueno, uno se abrevió de la última vez que fuimos a buscar perros el otro que teníamos, no sabemos si siga vivo o no aquí tenemos a Gerardo Gerardito, que bueno, aquí está con vida aquí tenemos también semillas y demás y bueno, la papa que podemos sembrar también pero eso será cuando ya expandamos nuestros cultivos y vamos a hacer el pan que puedo realizar por aquí así que vamos a cortar este aquí ahí está y si separamos este con este podemos hacer dos más perfecto, vamos a dejar el pan por aquí que es donde lo estoy poniendo no sé si sea de noche o de día no se distingue ya que está está nublado y está lloviendo ahorita lo vamos a averiguar y lo que quiero hacer el día de hoy es ya empezar a juntar los materiales para mi hogar no me voy a quedar a vivir aquí chicos lo que tenemos bastante es piedra pero lo que necesitamos ya para poder comenzar a vivir es madera aquí tenemos nuestros materiales estoy haciendo un repaso de todo lo que tenemos para que ustedes también lo vean y vayan recordando y creo que sería todo vale, voy a comprobar si puedo dormir ah sí, mira, es de noche es de noche ahí está, perfecto vamos a esperar se hizo de día y sigue lloviendo, perfecto vale, pues vamos a entrar por aquí más bien a salir no se sale no, no se salió Gerardo quedó adentro, perfecto ha dejado de llover por fin chicos y ahora lo que vamos a hacer es ir a recolectar madera madera la cual vamos a utilizar para nuestra casa ya saben que esta serie es en solitario así que no tengo ningún problema miedo o preocupación porque me terminen quemando mi hogar como sería en otra serie donde por ejemplo estoy con alguien ahí sí yo jamás haría una casa de madera se los digo en serio porque termina muy mal de hecho como saben también está un mundo Gribux solo que para subir esa serie dependo también de de Creepy y de Cora no solo la puedo subir yo entonces hasta que ellos dos no me digan vamos a grabar o o algo así o ya vamos a continuar no la puedo traer al canal chicos no es porque no quieran pero esta sí esta sí porque es en solitario la iniciamos la dejé de traer porque el apoyo bajó un poco y bueno como les digo en esta ocasión la traigo más que nada porque tenía bastantes ganas de jugar y por eso es que la estoy trayendo ya si veo que no tiene mucho apoyo otra vez pues se le dará esa pausa correspondiente y si veo que ustedes la apoyan un montón pues va a tener bastante actividad va a tener bastante actividad y entonces yo creo que podemos avanzar por ese aspecto al menos hacer la estructura ya para que se vayan dando una idea y ustedes si quieren pasarme ideas de cómo quieren que hagamos la casa o sea yo ya tengo algo previsto pero por ejemplo no sé si ustedes también juegan me quieren enviar una imagen con alguna estructura que crean que puede quedar bien implementado con la estructura que yo voy a realizar de la casa lo pueden hacer para eso están mis redes que ya saben que siempre las dejo en la descripción del video las tienen todas por ahí me lo pueden enviar en la que guste y si me gusta y veo que la podemos implementar oye pues usamos usamos tu idea aquí en la serie de eso no hay ningún problema y de alguna forma así también ustedes ya participan más en en la serie mira aquí tenemos un árbol que se cayó oye pues cuánto saltas salte 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 de ahí que te voy a tener te voy a tener que matar te voy a tener que matar míralo 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 que no se sale bro salte por favor es que por dónde se mete no hay bloques alrededor para que se pueda meter a ver sal por aquí compi aquí está la calabaza y de la calabaza salta ahí perfecto lo hemos sacado sin matarlo muy bien pero en serio no entiendo por dónde se mete de verdad que no lo entiendo por favor ya no te metas que te voy a terminar matando de golpe en golpe a ver aquí tenemos una de las llamas que le robamos al peruano dicen unos pero vale chicos lo que les decía es que no no recuerdo y creo que no creo que es en la otra serie que tenía silla de montar y si ya checamos los cofres y no había nada si no hay nada ahí es que no tenemos entonces algo así como un caballo no podemos tener todavía ya lo intentaremos próximamente solo tengo cuerdas así que no podemos todavía tomar esa opción a ver lo que si podemos hacer es comer porque nos vamos a morir de hambre vamos a agarrar la carne cocinada simplemente la reuní ahí no sé por qué y vamos a alimentarnos ahí está voy a checar los hornos porque no recuerdo si dejé algo en los hornos ah mira más comida perfecto aquí que tenemos nada tenemos dos más de este lado nada y nada perfecto ya tenemos los materiales me voy a llevar de una vez algo de piedra que de eso quiero que sea el suelo de piedra la típica casita de aldeanos de madera y piedra la voy a hacer yo pero no va a estar así de chica evidentemente como les digo mis casas si las suelo hacer grandes chicos y esta no va a ser la excepción así que vamos a cerrarle ahí a Gerardo que si no se nos sale el pollo y vamos a transformar la madera de este lado tenemos dos stacks como les digo no nos va a alcanzar para nada prácticamente para nada pero bueno chicos voy a quitarme aquí las semillas esta por aquí también y vamos a ponernos los stacks de adoquín se llama aquí pero bueno es piedra de toda la vida piedra de toda la vida a ver yo había hecho aquí como una estructura en donde quería que hiciera la casa aquí un delimitante por así decirlo y quiero que el camino por donde se llegue sea más o menos de por aquí vale por aquí es el camino entonces vamos a iniciar de este lado voy a hacer así como una una planta más o menos para irme ubicando y ya después vamos viendo en cuanto a dimensiones vale así que vamos a hacerlo por aquí un poco más de este lado ahí está vamos a ir calculando hasta donde va a llegar más o menos yo creo que hasta ahí está bien si es un buen espacio y ya la vamos a empezar a echar para atrás esto va a ser el suelo a ver tengo pico no tengo pico vamos a captarnos un pico porque aquí vamos a necesitarlo también debería ser lo mismo con un hacha así que vamos a aprovechar creo que ya se va a hacer de noche a ver aquí no te salgas ¿ha querido? ¡no! no 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 vamos a dormir que ya es de noche bueno no todavía no vamos a craftearnos el pico mientras aquí se Gerardo Gerardo wey acabo de matar a mi pollo y ahora y ahora ese pollo no me lo voy a comer ese pollo no me lo voy a comer hay que guardarlo en un lugar que se importa aquí ahí va a estar Gerardo ahí va a estar Gerardo es que siempre se quiere salir siempre se quiere salir y le terminé pegando con la espada y le terminé pegando con la espada lo maté de un mergazo no puede ser acabo de matar a mi propio pollo pero bueno chicos vamos a continuar después de este momento todo sad no es que no no me repongo ¿sabes? el golpe fue muy duro ay no a ver vamos a poner esto aquí hacer el pico perfecto el pico y el hacha muy bien ya lo tenemos listo para las actividades que vamos a tener se nos murió Gerardo gente se nos murió Gerardo bueno técnicamente aún no era Gerardo 100% porque Gerardo siempre le pongo una etiqueta pero es que este ni llegó a eso si se llega a encontrar otro pollo que se meta en mi casa a esta ya que voy a hacer le pondremos Gerardo y será en su memoria le pondremos Gerardo 2 pero al que se supone que ya teníamos lo acabo de matar así de fácil y sencillo gente lo acabo de matar a ver esto vamos a hacerlo aquí ya así perfecto todo esto pues lo voy a rellenar después ahorita no nada más es para que veamos como tal la estructura ahí está y tengo que llegar un poco más para allá este laguito pues lo voy a tener que quitar una parte no lo voy a quitar todo para que así quede más bonito la zona donde estamos ese creeper que desde que llegamos desde que llegamos está ahí desde que llegamos está ahí y no se muere no lo hemos matado tampoco por lo menos mi lobo si quiero que esté conmigo siempre porque el Gerardo ya se murió no no que se va a morir si lo mataste tú a ver ahí está perfecto y más o menos esta se será el suelo ya como les digo esto es algo provisional como tal pero después lo que voy a hacer es irla expandiendo dependiendo de nuestras necesidades esto es lo inicial por así decirlo voy a terminar de poner esta piedra y ya ahorita comenzamos a poner lo que es la la madera ahora si vamos a empezar con esto y aquí es donde se va a venir como lo voy a dividir vale como lo voy a dividir a ver como les dije yo quiero que venga de aquí este caminito pero esa va a ser la casa como tal quiero que la casa también tenga un patio por así decirlo entonces la entrada a la casa va a estar de este lado no va a estar la típica casa que entres por el centro entonces esto que está de pasto lo quiero dejar así como está porque va a estar dentro de la casa solo que esta parte va a estar un desnivel abajo o sea no me gusta hacer las casas lineales quiero que tengan desniveles y demás entonces lo que voy a realizar ahorita es hacerme una pala tengo palos suficientes ahí está y de hecho tengo ahí perfecto tengo iron pero ahorita simplemente es para definir como va a quedar esto esta casa al final de cuentas no sé si la vaya a dejar ahí o la vaya a quitar ya lo decidiré después pero miren aquí así así para que el solo quede de esta forma va a quedar como un patio integrado en la propia casa y yo creo que puede quedar bastante bien ya esto lo voy a quitar así para no tener que ir a hacer otra pala ahí está perfecto digamos que va a iniciar por aquí va a iniciar por aquí y vamos a hacer esto aquí así a ver es que tengo un problema y es que al final de cuentas creo que no voy a querer quitar no voy a querer quitar esta esta casa de aquí entonces lo voy a hacer un poco más para acá de esta forma ahí está bien esto va a ser la entrada como tal vamos a dejar dos aquí para las puertas y hacemos esto ahí está perfecto a final de cuentas voy a terminar quitando este suelo el de aquí para que aquí hagamos lo de la fuente y ya continúe la casa hacia allá vale les digo ahorita ahorita no me están entendiendo nada están diciendo este güey está loco y yo lo entiendo pero después chicos ya verán que todo tendrá su sentido de verdad se los digo o sea todo después va a tener su sentido pero ahorita de momento así ahí está ya va a venir por aquí ponemos esto aquí estos dos también para que se junte aquí con la estructura perfecto muy bien y aquí bueno podremos hacer algo así como una habitación porque esto si ya va a estar dentro de la casa aquí vamos a hacer así si me cae es porque estoy contando vale quiero que quede bien esto a ver más madera perfecto sí aquí puede quedar bastante bien y aquí es donde vamos a hacer la entrada ya las habitaciones y todo lo que voy a querer que tenga perfecto ahí está muy bien y aquí es donde les digo que quiero que esté el mini patio vale aquí es donde va a estar el mini patio y yo creo que así va a quedar muy bien vamos a realizar un poco más de madera ahí está toda la que se pueda ya esto yo ya lo voy a ir a fuera de cámara nada más quiero que vean la estructura vale ahí está vamos a entrar por aquí y es que aquí tenemos una explorada muy enorme aquí de hecho podemos hacer que sea una habitación sin necesidad de que tengamos que cerrarlo como tal que sea todo esto no sea todo esto completo y que aquí sí vaya ya una habitación o una separación ya con con la pared aquí voy a quitar estos dos por ejemplo ya después yo lo voy a dejar que quede parejo ahí está y aquí podemos hacer una habitación y que por aquí por ejemplo tengamos el limitante a otra mira incluso aquí podemos hacer otro pasillo no veo como como hago esto aquí así podemos hacer un pasillo grande a ver llego ahí está no 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 lo que quiero subir ahí perfecto y aquí dejar para que esto sea otra habitación más no sé si la voy a hacer dos pisos yo creo que no yo creo que al final de cuentas el espacio que tengo va a estar bien y así quedaría chicos vale yo sé que ahorita solo es un montón de madera y ya está pero a ver les voy a explicar un poco la idea que tengo ok miren aquí está la salutera de hecho viéndolo ya de aquí ya vi ya vi la casa vale yo ya la vi por aquí vamos a entrar esta va a ser la principal aquí vamos a tener un pequeño patio en el cual voy a quitar esto la piedra y voy a dejar el pasto de abajo haciendo una fuente justo aquí en medio después por aquí vamos a entrar a la casa ya a las habitaciones y demás aquí vamos a tener toda una habitación enorme que va a ser todo esto llegando hasta aquí y aquí ya va a estar muy interesante lo que podemos llegar a realizar entrando aquí vamos a tener directamente otra habitación vamos a tener un pasillo por aquí el cual nos va a llevar a esta otra habitación eso es lo que tenemos de momento ya podemos este todavía hacer algunos cambios como les digo ya va a dependiendo de cómo vayamos teniendo la necesidad por ejemplo aquí podemos abrir para que vayamos directamente a nuestros cultivos y ya simplemente tener que moverlos un poco más para acá aquí podemos hacer una salida por la parte de atrás para ir no sé a una zona donde tengamos los animales la granja ya iremos haciendo los cambios poco a poco chicos de momento esto es todo espero les haya gustado el episodio dejen un F en el chat por favor por Gerardo que todavía todavía lo traigo aquí en mi mente lo dejaremos ahí sin tener que comerlo ni nada ahí se va a quedar espero les haya gustado espero sus opiniones en los comentarios de cualquier cosa sobre la casa lo que quieren que hagamos en el siguiente episodio si quieren que sea en directo o en video todo ese tipo de comentarios los espero aquí en los comentarios evidentemente y los estaré leyendo yo aquí me despido nos vemos en el siguiente video amigos y adiós chau ¡Suscríbete!